A estas alturas y especialmente en este canal, muchísima gente conocéis lo que es el Mountain Blade 2 Bannerlord, un videojuego de acción hack and slash con toques de estrategia, manejando a tu ejército y llevándolo a la victoria a través de múltiples batallas, tanto campales como de asedio. Y lo que más estábamos esperando de este juego es que aparecieran muchas modificaciones tochas del Señor de los Anillos, de Warhammer, de tal, y de hecho hemos estado cubriendo todo esto. Desde Battlefront SP, mi canal de Star Wars, yo os había presentado esta modificación, Separatist Crisis, que no llevaba al universo de las guerras clon de Star Wars. Y por otro lado, estaba subiendo también desde Mundo Warhammer, mi canal de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, toda una serie con el mod de Warhammer Fantasy, ese Warhammer The Old Realms. Si quieres hacerte con este mod de Star Wars, que todavía está un poco verde porque solo tiene batallas personalizadas, pero puedes ya cacharrear con el tema, te dejo un link abajo en la descripción para que te bajes el mod allá en Nexus Mods. Y también te dejo el link para que te pilles el Mountain Blade 2 Bannerlord al mejor precio desde Eneva y encima con ello, apoyando al canal. Todo te lo dejo en la descripción. Pero entonces, hoy vengo a comentaros algo nuevo y es que se han roto barreras hasta el punto de darnos, por fin, batallas espaciales. Ahora vais a ver una batalla espacial con hasta ex-wings de la alianza rebelde de Star Wars y os prometo, no es coña, no es ninguna broma, no os estoy intentando timar. Esto es Mountain Blade 2 Bannerlord, por imposible que parezca. Dejamos atrás los caballos, las espadas y los arcos y nos montamos en un caza estelar para saltar una posición con cruceros imperiales. Absolutamente brutal. Esto pertenece a un modder que aparentemente está probando con el código, está avanzando con el código y no es de hecho, que yo sepa al menos, un desarrollador que forme parte de Separatist Crisis, que es el mod que habéis visto justo antes que he estado jugando y de hecho grabando hace tan solo unos minutos. Son dos cosas distintas, pero sería una posibilidad que los primeros utilizasen código de lo que estamos viendo ahora mismo y al final aunar lo que sería, por un lado, las batallas espaciales con grandes batallas terrestres de Star Wars, manejando nuestro ejército de forma, de verdad, ya digo, increíble. Os recuerdo que yo en el pasado no me hacía llamar Mayor Cete, me hacía llamar Revan Shan y con ese nombre estuve trabajando en la modificación que realmente está dando alas a todo esto, Star Wars Conquest. Star Wars Conquest fue, al menos durante un tiempo, la modificación más popular en general en moddb.com y en concreto de Mountain Blade y en cierto tiempo más tarde de Mountain Blade Warband. Y al final todo esto está inspirado en lo que en su momento trabajamos y estoy, me siento muy contento, muy orgulloso de que al final todo siga por un buen camino sin encima yo tener que poner nada de tiempo sobre lo que viene siendo este tema. Al final me dedico a divulgar, me dedico a disfrutar esto porque ser modder es muy esclavo, lo sé porque me he dedicado a código, me he dedicado a textura, a edición de escenas y al final un poco básicamente la mitad de todo lo que estáis viendo con lo que hemos mostrado antes y lo que estamos viendo ahora. Este material que estáis viendo de Batalla Espacial, os puedo comentar, se puede mejorar, es un poco tosco pero es un inicio brutal porque está demostrando que se puede materializar al final este deseo y es que ya desde un principio, desde que salió el Mountain Blade 2 Bannerlord, ya había experimentos con los que incorporaban por ejemplo un Tetris en el juego, es que es un, es una plataforma, es un sistema que no tiene prácticamente límites. Podrías con el suficiente código diseñar cualquier juego sobre este Mountain Blade 2 Bannerlord. Lo estamos viendo, es una realidad, batallas espaciales en Mountain Blade 2 Bannerlord y lo que más me ha impresionado es que no empiezas ya metido en la nave como si fuera un código metido un poco a lo bruto, sino que de verdad está integrado en la propia jugabilidad base del juego. Si habéis visto como el personaje se ha podido subir a la nave y después de haberse montado la nave ha despegado y ya ha salido con ella a combatir. Incluso tenemos un medidor del número de cazas en batalla, o sea, todo luce súper bien con un grandísimo potencial como para hacer no ya el mod definitivo de Star Wars para Mountain Blade, sino en concreto con ello el mejor juego de Star Wars de la historia. Incluso superando a mi Star Wars Conquest. Como podéis ver los disparos pues a lo mejor son demasiados, habría que bajar un poco la cadencia de fuego, no sé si el movimiento se podría hacer un poco pues más fluido, pero está bestial para ser una prueba, para ver un poco las limitaciones, las no limitaciones del Bannerlord, me parece 10 de 10. Chicos, de verdad, link abajo en la descripción a todo lo necesario, mis redes sociales para estar al tanto de todo esto, os dejo link para pillaros el juego, link para pillaros la modificación anterior, link al canal de este chico, link a mi Discord donde tenéis sección de Mountain Blade y sección de Star Wars. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos! ¡Chao!